Estamos aquí porque queremos hablar del cáncer de mama. El 19 de octubre se conmemora el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama y es un buen recordatorio para hacernos el autoexamen. Una vez al mes, tanto mujeres como hombres, debemos revisar nuestros senos. Este examen consiste en dos puntos importantes. El primero, la observación. El segundo, la palpación. Entonces, nos vamos a parar frente al espejo. Vamos a mirarnos tanto con las manos sobre la cintura como las manos sobre la cabeza para detectar si hay masas que cambian el contorno, cambios en el pezón o salida de secreción por el mismo. Después de la observación, pasamos al momento de la palpación. Con las manos sobre la cabeza, vamos a incluir en el examen tanto el cuello como las axilas. Estos son los lugares a los que el cáncer hace metástasis en primera instancia y podemos detectarlo muchas veces desde allí. Pasamos a tocarnos en círculos desde la periferia hasta llegar al pezón, sintiéndose alguna masa que pueda detectarse de esta manera. Siempre que detectemos una masa o algún síntoma que nos preocupe, debemos consultar a nuestro ginecólogo, quien hará los exámenes pertinentes para hacer un diagnóstico. No todas las masas en el seno son malignas, pero este es el principal síntoma por el que consultan las mujeres. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible.